Al alba En ella va una lágrima y un beso La lágrima por ti porque te amo Y el beso porque en él te pierdo menos Mientras viva Mientras viva serás mi único anhelo Y ese tiempo de nardo me murió Antes hubo un sol en mi invierno Y el río dialogaba con su nombre Antes el azúcar de tus besos La boca me endulzaba día y noche Mientras viva Mientras viva estarás en mi desvelo Porque fuiste al final mi único amor Recuerdo que una vez nos duramos Morir por ese amor que nos ataba Que entonces era un tiempo de sonrisas En la pobreza azul de nuestra casa No llora porque si mi tango nuevo Estás en su existencia y en la mía Hoy hice para ti sus pobres versos Que duelen casi más que mis heridas Mientras viva Mientras viva serás mi único anhelo Y ese tiempo de nardo me murió Antes hubo un sol en mi invierno Y el río dialogaba con su nombre Antes el azúcar de tus besos La boca me endulzaba día y noche Mientras viva estarás en mi desvelo Mientras viva estarás en mi desvelo Mientras viva estarás en mi desvelo Porque fuiste al final mi único amor Gracias por ver el video